Bueno, os voy a contar una cosa que no sé si os va a sorprender o no, pero a mí de pequeña la asignatura de historia se me hacía bola. Porque claro, nunca era historia de la ciencia, ni de la psicología, ni de la orfebrería, ni de los materiales, ni de las construcciones, las cosas que a mí me gustaban. De eso no. Era historia de los países, las guerras y las conquistas. Y yo estaba hasta el coño. Aquí tengo un plano que me hicieron hacer con 10 años, de todos los pueblos del Mediterráneo, que es que están todos, los íberos, los tartesos, los cartagineses, los romanos, los griegos, los fenices... Esto es infumable. Yo lo que quería aprender era esto. ¿Eh? Esto. No es coña, este es el libro que me ha acompañado toda mi infancia y es precioso. Es un recorrido por toda la historia de todas las piedras y las joyas del mundo. Unas cosas de verdad... Mira qué maravilla, qué preciosidad. Todas las joyas y los corales y mira a Marilyn Monroe aquí. Esto es lo que yo quería. Bueno, pues en lugar de eso, no. Tú apréndete los pueblos del Mediterráneo. Y luego me los recitas. Que si este ha invadido no sé qué ciudad, que si el otro la ha quemado la casa, que si no estoy de acuerdo contigo, que si no sé qué, era toda una guerra constante, unos cambios de países. Nadie estaba de acuerdo nunca con nada. Yo pensando, pero con lo bien que estaría yo ahora mismo viendo el chavo del 8. No, pero no os penséis que sacaba malas notas, ¿eh? Todo lo contrario. De hecho, mi estrategia cuando era pequeña era memorizarlo todo, sacar dieces constantemente para que nunca nadie me pudiera echar la bronca y todo el mundo me dejara en paz. No sé si la gente se debía pensar que yo sacaba dieces porque me interesaba lo más mínimo lo que estaba estudiando. No. Era un método de defensa. Yo era una hater in disguise. Bueno, pues estaba yo un día así en clase, con 10 años así, en plan... Me estaba, que si el Mesopotamia, que si... Cuando de pronto la profesora nos pone esta imagen. Yo que estaba así, en plan... De pronto veo esa imagen, pegué un respingo, que fue como... Pero espérate, espérate, esto ya no son los fenicios y los persas y los íberos y no sé quién más. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que sentí dentro de mí yo con 10 años? Allá por el año 2000. Porque sí, hay mucha gente que no sabe que yo ahora mismo tengo 28 años. Que la gente cuando lo digo me dice... Tía, yo pensaba que tenías 19. ¿Cómo voy a tener 19 años si soy arquitecta? Hombre, por Dios, ¿cuándo me he sacado la carrera en la ESO? Bueno, pues en el año 2000, viendo esa imagen, ya se me activó el chip Kardashian. Porque yo veo esta imagen y es que estas son las Kardashian. ¿No las ves? Las Kardashian del 3000 a.C. Es que son ellas. Pero claro, yo en ese momento no sabía quiénes eran las Kardashian. Bueno, es que no existían todavía las Kardashian. O sea, si habían nacido, pero quiero decir que no tenían ni un show ni nada. Entonces de pronto la profesora dice... Bueno, ahora vamos a empezar con la civilización minoica. Y yo... Otra civilización más, no, por favor. No, pues... Pero luego resuelto que esa sería la única civilización del mundo que me interesaría. De ahí en adelante, para siempre. Los egipcios también me caen muy bien, ¿eh? Pero es que la civilización minoica me llegó a lo más profundo de mi corazón. Y me gustaría hablaros de ella. Igual que tengo un vídeo en el que hablo de orcas super out of nowhere. En plan, me gustan las orcas, voy a hablaros de ellas. Pues os quiero hablar de la civilización minoica, que es la que se desarrolló en Creta. En el 3000 a.C. Y duró hasta el 1500 a.C. Más o menos. Entonces, ¿qué sabemos de la civilización minoica? Pues básicamente nada. No sabemos nada. Porque el arqueólogo que la descubrió, y que descubrió los templos y los desenterró y todo eso, se llama Arthur Evans. Y él dio una visión muy idealizada de lo que fue esa civilización. Porque él decía que como no se habían encontrado murallas alrededor de las ciudades y que las armas que se habían encontrado a él le parecía que tenían más que ver con rituales que con guerras, pues él decía, esto fue una civilización super pacífica, super majos todos, se querían mazo entre ellos y no se pegaban y nada. Entonces esto a los historiadores les olía un poco a chamusquina, esta interpretación de Arthur Evans. Porque es como... ¿Y 2000 años duró una civilización así? Y de hecho, Robert Graves, el que escribió este libro, que de este libro hablé en el vídeo de Taylor Swift y la guerra de Troya. Este es un libro sensacional. Si queréis aprender de mitología griega, Robert Graves escribió una novela ficticia que se titulaba Siete días en Creta, en la que cuenta una historia sobre cómo una civilización ideal acaba en la catástrofe porque según él, las civilizaciones ideales no perduran ni tienen vitalidad. Entonces yo os voy a hablar de lo que a mí personalmente me interesa de la civilización cretense minoica, se puede llamar de las dos maneras, que es el arte y la arquitectura. ¿Cómo no? Yo con mi track. Chica, pues yo en mi canal de YouTube hablo de lo que me sale del coño. Estas son las ruinas que se conservan del Palacio de Nosos, que es uno de los palacios más bonitos que he visto en toda mi vida. Y de hecho se cree que ese es el palacio en el que estuvo viviendo el rey Minos, que fue el primer rey de la civilización minoica. He de deciros que yo estuve allí, porque como yo estaba tan obsesionada con Creta, pues pasados los años dije, pues me voy a Creta con mi santo coño. Y entonces eso dice. Total, que el Palacio de Nosos tiene una particularidad, y es que es la primera construcción que se tomó en serio utilizar las columnas como un elemento importante en la composición. Y entonces eso sería el predecesor de los templos griegos. Esto es muy importante. Y tenían la peculiaridad de que la base de la columna era más estrecha que la parte de arriba. Que eso es bastante antiintuitivo estructuralmente. Porque si yo, por ejemplo, te doy esta pieza y te digo, venga, ponla encima de la mesa para que se sostenga. Pues hombre, seguramente tú la pongas así, ¿no? Seguramente no la pongas así. Se ha especulado mucho sobre por qué las columnas serán así. Hay teorías de todo tipo. Según lo que se ha estudiado, no parece que estructuralmente fuera una ventaja, ni tampoco un inconveniente. Simplemente lo hacían por estética. Porque realmente el estrechamiento que hay en la parte de abajo respecto a la parte de arriba de la columna no es tan grande como para que realmente afecte a la estructura y de pronto se caiga todo. No es como, por ejemplo, los pilares que hizo Bright. ¿Os acordáis que hablé de esos pilares en el vídeo de la oreja Van Gogh? Que eran unos pilares que son totalmente como bailarinas, ¿no? Como peonzas que dices, pero bueno, ¿esto cómo se sujeta, no? O sea, es súper, súper estrecho en la parte de abajo. Y es enorme en la parte de arriba. Pues eso es porque tenía el truco del almendrugo de Frank Lloyd Wright. Y es que la parte de abajo de la columna estaba hecha de acero. Con lo cual todas las cargas llegaban en última instancia a una pieza de acero que era capaz de aguantarlo todo y más. Entonces, claro, es que Wright era de verdad un ingeniero como no ha habido otro en la historia. Es que, chapó. Pues el Palacio de Nosos tenía por dentro una decoración que es que eso era una maravilla. Se cree que tenían muchas diosas mujeres porque las representaban mucho en esculturas y en frescos. Y hacían mucho culto a la madre naturaleza, a la diosa de la fertilidad, a la eroticidad de la mujer y todo eso. Y el fresco este los historiadores no saben si son doncellas o sacerdotisas o princesas. Yo sí sé lo que son. Son, evidentemente, las antepasadas de Kim, Chloe y Courtney. Se cree que los cretenses se llevaban muy bien con los animales y hacían rituales con ellos. Y eran una parte muy importante de su cultura. Y por eso los dibujaban tanto. Esto es un fresco de un mono azul que me parece una preciosidad. Y esto es un fresco de una mujer que está bailando o saltando por encima de un toro o haciendo algún tipo de ritual. De hecho, en el Palacio de Nosos hay una escultura que se cree que representa unos cuernos de toro. Porque el toro era un animal muy importante en su cultura. Este fresco representa a unos delfines que en realidad también podrían ser orcas. Ya sabéis que las orcas no son ballenas, son delfines. Así que, para que veáis, todo lo que mola está relacionado. Creta, las orcas y las cardasias. El Palacio de Nosos se cree que tenía un montón de mezclas de programas, con sedes administrativas, santuarios, talleres, espacios de almacenamiento, vivienda y de todo. Entonces, me parece interesantísimo y fascinante la idea de que este palacio tuviera tanta mezcla de programas. Porque ese es un concepto muy moderno. Que está muy de moda últimamente, ¿no? Hacer edificios que tienen un montón de programas mezclados. Os pongo este ejemplo de un edificio de MVRDV. Es un edificio híbrido entre centro comercial y viviendas. De tal manera que se genera un espacio en el que hay programas muy privados mezclados con programas muy públicos. Tenemos toda la zona de las tiendas, de los restaurantes, de las oficinas, toda la zona pública. Y luego tenemos la zona de las viviendas, que es la zona más privada. Entonces, para mí, este edificio es exactamente igual que el Palacio de Nosos. Es el mismo concepto. Es el concepto de mezclar programas. Y, de hecho, esto es un concepto del que habló Jane Jacobs, que es una urbanista del siglo XX. Es una jefa. Que tiene un libro que se llama Muerte y vida de las grandes ciudades. Es este libro. Este libro es buenísimo. Si os interesa el urbanismo, aquí tenéis una lección magistra. Este libro habla de muchas cosas. Pero, básicamente, hace un point muy interesante. De que a ella le parece poco producente para una ciudad. Que haya barrios enteros dedicados solo a oficinas. Barrios enteros dedicados solo a comercios. Barrios enteros dedicados solo a viviendas. Porque eso lo que hace es que haya zonas de la ciudad que están completamente muertas y apagadas, dependiendo de la hora del día. Por ejemplo, un barrio que solamente tenga viviendas. Pues, claro, en horario laboral ahí no ocurre nada. No está habiendo movimiento ni está habiendo vida. Eso no es una ciudad. Está todo el mundo en el barrio de las oficinas. Y luego, los domingos, el barrio de las oficinas como si no estuviera. Eso es una pérdida de espacio. Además, para una persona, la experiencia urbana queda completamente arruinada. Porque, de pronto, tienes una ciudad que está llena como de cementerios, ¿no? Dependiendo de la hora. Entonces, claro, ella defiende barrios en los que haya mezcla de programas. Que haya tiendas, oficinas, viviendas, parques infantiles, residencias de ancianos, hospitales y colegios. Y que esté todo más mezclado. Ese concepto, del que ella habla en términos urbanos, en términos de ciudad, se puede llevar también a un edificio en sí mismo, ¿no? Que un edificio, en lugar de ser solo de viviendas, no, no, que tenga millones de cosas. Entonces, eso, yo sé que, por ejemplo, se hacía mucho en el siglo XX. De Corbusier, por ejemplo, tenía un montón de mezcla programática en sus edificios. Y un montón de arquitectos del siglo XX también. No, pues el Palacio de Nosos, junto con todas las ciudades de Creta, tenían sistemas de canalización de aguas muy sofisticados en los que separaban las aguas fecales de las aguas de lluvia. A ver, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte y me gustaría desarrollarlo. La idea de canalizar el agua y hacer distintas redes independientes y muy bien separadas de los distintos tipos de aguas es una idea muy moderna. Y quiero que entendáis que estamos en el 3000 a.C. y ya se habían dado cuenta de esto. Y, sin embargo, en Europa, a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, la pésima canalización de aguas es uno de los grandes motivos por los cuales había tantísimas enfermedades. Y la gente no era capaz de hilar que el motivo por el cual se extendían como la pólvora las enfermedades era por el agua, por la no separación de las distintas aguas. Y porque las aguas fecales iban directamente a la calle. De hecho, a mediados del siglo XIX hubo en Londres una epidemia de cólera brutal precisamente por este tema. Y entonces, ¿qué pasó? El señor Jon Snow, que no es el de Juego de Tronos, es otro, de pronto empezó a ver que todo el mundo en Londres estaba muriendo de cólera. Y entonces él quería utilizar el método científico para entender por qué leches estaba pasando eso. Y entonces lo que hizo fue una cosa que puede parecer una obviedad y, sin embargo, a nadie se le había ocurrido. Que fue coger un plano de Londres e ir apuntando una rayita encima de la casa en la que hubiera habido una muerte por cólera. Y entonces hizo este dibujo, que se considera la primera infografía de la historia. O sea, el primer diagrama, todo empieza aquí, los diagramas, con lo que me gustan a mí los diagramas. Pues el caso es que él, viendo eso, dijo coño, todas las muertes se están concentrando en esta zona concretamente de Londres, concretamente aquí. Esto es una cosa que nadie se le había ocurrido hacer. Dijo, pues a lo mejor el cólera tiene algo que ver con esto. A ver, voy a investigar. Entonces se dio cuenta de que ahí, muy cerca, había un pozo donde la gente cogía agua para beber. Entonces él dijo, a ver, voy a investigar este pozo. Y ahí en el pozo se encontró con que había restos fecales de un niño que había tenido cólera. Con lo cual se estaba esparciendo eso. Y claro, nadie lo había pensado porque la gente decía, pues no sé, se transmitirá por el aire o por ciencia infusa, yo qué sé. Eso ocurre a mediados del siglo XIX. Y en el 3000 a.C. en Greta ya sabían de sobra lo que había que hacer. O sea, estaban ya de vuelta de todo. Luego encima la idea de separar aguas pluviales de aguas fecales ya es next level. A ver, con estos dos esquemas yo creo que se enciende bastante bien. Bien, arriba tenéis una red unitaria y abajo una red separativa. Entonces en la de arriba las aguas pluviales, o sea, las aguas de lluvia están pintadas en azul y las aguas fecales, que son las aguas del váter y la bañera y todo eso, están pintadas en rojo. Entonces en la red unitaria, en la de arriba, veis que tanto las aguas de lluvia como las aguas fecales llegan al mismo sitio. Mientras que en la red separativa, que es la de abajo, las aguas pluviales y las aguas fecales llegan a sitios distintos. Esa es la separación que ya hicieron en Greta en el 3000 a.C. Entonces la gracia de separar estas dos redes es que así puedes reutilizar el agua de lluvia. Esto es lo que ya hicieron los cretenses en el 3000 a.C. Es una cosa súper moderna y de hecho a día de hoy hay un montón de ciudades en las que ni siquiera es obligatorio separar las aguas fecales de las aguas pluviales. Es una cosa como muy moderna y muy avanzada, ¿entiendes lo que te digo? O sea, es que es muy fuerte. Bueno, pues alrededor del Palacio de Enosos hay un montón de mitos y leyendas súper guays, no está claro cuáles son verdad y cuáles no, pero os voy a contar una que es la más famosa, que es la leyenda del Minotauro, que seguramente muchos conoceréis. El Minotauro era una criatura mitológica mitad hombre, mitad toro, que había nacido de la unión entre Pasífae, la esposa del rey Minos, y un toro. Pues cuando Minos se enteró de esto dijo, ¿What the fuck? O sea, ¿este Minotauro qué hace aquí? Entonces el rey Minos le encargó al arquitecto Dédalo que construyera un laberinto para encerrar ahí dentro al Minotauro. Entonces cada año le daban siete hombres y siete mujeres para que se las comiera. Entonces ese laberinto que construyó Dédalo se supone que es el Palacio de Enosos. Entonces claro, a mí me parece interesantísima la idea de que la civilización cretense, que se considera idílica, que no había guerras, que todo el mundo se llevaban bien los unos con los otros y que no sé qué, tuviera en realidad escondido y encerrado bajo llave a un monstruo terrorífico que se comía la gente. Y por último quería hablaros de la orfebrería en Creta. Vamos a ver, los cretenses eran unos orfebres profesionales expertos de la vida y hacían unas joyas con una delicadeza y una meticulosidad que es que se te va la olla. Este colgante que tengo aquí es una réplica de una de las joyas más famosas que se conservan de la civilización cretense y es como del 1800 a.C. Y básicamente representa a dos abejas que están libando el polen de una flor. La abeja también es un símbolo muy repetido en la civilización cretense. Yo he estado buscando qué representa y cada uno dice una cosa, pero hay gente que dice que representa la unión entre la vida y la muerte. No está muy claro por qué ni a qué se refieren con eso, pero bueno. Entonces bueno, este colgante es muy importante para mí, no me lo pongo casi nunca, pero me gusta mucho y para mí representa un poco mi despertar, mi ilusión, ¿no? La idea esa de estar yo aburrida en clase, en plan, oh, odio todo y de pronto que me hablen de una cosa que me gusta muchísimo y que de pronto no poder parar en pensar en ello y obsesionarme con ello y no parar hasta el final, conseguir ir a ver el palacio de nosos y comprarme el colgante ahí en Creta y no sé qué. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido cosas y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Gracias!